Señora Cruz. Sí, lo primero es decir que a buenas horas les ha entrado a ustedes la responsabilidad de pagar a los proveedores, porque han tenido cuatro años y resulta que habitualmente han iniciado los procedimientos de pago tarde y mal. Entonces, que ahora no asisten a tener prisa, pues creo que no a lugar. En segundo lugar, nosotros también estamos dispuestos a que se convoquen un pleno extraordinario en una semana o quince días. No es algo extraño que se convoquen en julio plenos extraordinarios, y más cuando hay cambio de corporación. Lo que no nos gustaría es que hoy nos aplace y que luego nos convoquen a un pleno extraordinario, precisamente para alguna otra modificación presupuestaria. Pediríamos seriedad y el informe del secretario sobre si lo tiene que pagar el ayuntamiento o el señor alcalde de la anterior corporación debería haberse pedido de oficio por el propio Gobierno. Entonces, también llamar a la seriedad y a la responsabilidad no vale decir que no se puede aplazar hoy este pago, que ya veremos quién tiene que hacer frente a esa responsabilidad o no y dejarlo para un futuro indeterminado. Pero nos parece que la connivencia PP-PESO en este tipo de cosas tiene que acabarse ya, un poco de seriedad, y estamos nuevamente a que se aplace la semana que viene o dentro de quince días. Señora Tienza.